¡Suscríbete! 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 por qué baño deja te quiero, deja te quiero mi corazón es tuyo como erevero, como erevero, como erevero si quieres traer mis hijos, si tú me vas por vos Que la gente me merece, la gente me muestra en el corazón cabello sacando Que si no tengo miedo en mi vida, me estoy pensando Que no tengo un tejido, tu trabureza, a veces no conmigo Que no hay soledad Que no hay soledad